Buenos días, yo soy Rubes Ter, laboro aquí en la maternidad de Montellano. Tenemos casi cuatro años y no lo han nombrado, trabajando sin un nombramiento. El hospital, con falta de equipaje, una pensión digna al personal de enfermería y el 4% al sector de salud. Y aumento de salario. ¿Están ustedes en un paro hasta que se le han nombrado a ustedes? Ok, si es necesario, sí. Nosotros le hagamos un llamado por la sencilla razón de que queremos una pensión digna. Porque las enfermeras ya, cuando nos vamos a nuestra casa, nos vamos a probar, como quien dice. A veces nos vamos enfermas, muchas cosas. Y lo que nos están dando es una caballada. Lo que nos dan es una cosa que no nos da para nosotros sobrevivir y llevar el tratamiento de las enfermedades. Más bien, este hospital aquí necesitamos de todo. Necesitamos sábana, cama, instrumentos. Necesitamos una sala de seguridad digna para la población. Porque en sí, tenemos la población completa. Sosua, los campos, todo es aquí. No podemos hacer un parto bien porque tenemos que mandarlo a Puerto Plata. Es decir, hay muchas cosas encima de nosotros, pero no podemos resolverle. Más bien, aquí tenemos cuatro enfermeras nombradas por contrata. Esas cuatro enfermeras que tenemos por contrata ya tienen cuatro años aquí prestando servicio y no se le ha resuelto. No tienen un seguro médico. No tienen ningún derecho para nada. Y lo que ganan es una caballada, siete mil pesitos. Entonces, queremos que por favor nos ayuden a ver qué podemos hacer. Ahí también tenemos los incentivos de enfermeras. Por ejemplo, yo tengo 18 años y a mí no me ponen incentivos. Hay otras que tienen 25, 26 años y tampoco hay incentivos. Queremos que por favor nos resuelvan esos problemas. Es cuanto.